Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto Marte Vas aquí y vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza arrepentador No hay pociones para el amor ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan ¿Quieres sal? Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres sal? Nena, nunca te voy a dar Tampoco de vivir Esas motos que van a mí Solo el viento te harán sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sente tu corazón Yo diría que sí Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto Marte Excepto Marte Vas aquí y vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay pocas No hay pocas No hay pocas No hay pocas